Una entrevista en línea, la presento directo. Gracias. Estamos en comunicación con Alberto Sileone, Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Alberto, bienvenido. Muchas gracias por la comunicación. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Si me pueden dar un poco más de retorno. Un poquito más de retorno. ¿Cómo nos escucha ahora? Sí, mejor. Bueno, gracias. Muchas gracias. Alberto, bueno, queríamos preguntarle sobre educación. ¿Hay riesgo de que las clases no comiencen en la Provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta lo del Fondo Nacional de Incentivo Docente? Yo creo que el Gobierno Nacional está haciendo todo lo posible para que el sistema educativo se desordene, introducir una conflictividad que hacía mucho que no se veía en el sistema educativo y en el inicio de clases. La semana pasada le saca a las provincias un fondo muy, muy importante para la construcción del salario de los docentes. Para nuestra provincia es un fondo que equivale a 14.500 millones de pesos por mes. Por mes. Tremendo. Por mes que lo afrontamos en esta oportunidad por una decisión del Gobernador, pero la verdad que no podemos asegurar que esto lo podamos hacer todos los meses. Y bueno, estamos trabajando mucho para que, del mismo modo que los cuatro años anteriores, que empezamos el 1 de marzo, este año también empecemos el 1 de marzo, el viernes pasado hemos cerrado un acuerdo salarial con todos los trabajadores del Estado bonaerense, inclusive los docentes, por supuesto. Y bueno, eso nos da una perspectiva, digamos, más optimista. Ahora, si usted me hacía esta pregunta el año pasado, yo le decía sin duda que empezamos. Este año le estoy diciendo vamos a hacer todo lo posible para empezar, pero hay una realidad nacional muy para atrás, ¿no? Muy angustiada, muy de quitar derechos, muy de eliminar recursos. Así que en ese marco está la provincia de Buenos Aires tratando de que sí, que empiecen las clases normalmente el viernes que viene. No este, sino el otro. Absolutamente. Alberto, digo, hay un montón de declaraciones del presidente vía medios de comunicación, pero la provincia, ¿ustedes fueron notificados sobre si el FONID, Fondo Nacional de Incentivo Docente, volverá a ser depositado o no? Digo, ¿hay alguna comunicación oficial? No, a menos que tomemos como oficial la palabra del vocero presidencial, ¿no? Que ha dicho que el FONID ya está eliminado. No sé si utilizó esa palabra, no quiero ser fiel a las palabras que utilizó, pero la idea fue que estaba ya fuera de discusión, que no existe el FONID como tal y que no va a ser repuesto. Creo que el ministro Caputo fue por ese mismo camino en estas horas y dijo algo parecido. Hace dos viernes atrás, no el viernes anterior, sino el otro, todos los ministros de educación de la Nación, de las provincias, ¿no? Por supuesto, los 24, le presentamos al secretario de Educación un petitorio, un reclamo para que se recupere el FONID, para que no lo eliminen, mostrando nuestra preocupación. Sergio, de 24 provincias, 10 no pudieron pagarlo. Claro. Como hay otras que sí, como la provincia de Buenos Aires, o sea, hay provincias para las cuales no tienen disponibilidad de hacer ese esfuerzo, y por tanto hay una gran cantidad de docentes que ya cobraron el mes de enero, que se cobra los primeros días de febrero, ya lo cobraron sin el porcentaje que representa el FONID. Estamos hablando con Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Alberto, le quiero preguntar, además de esa comunicación conjunta con otros ministros, digamos, ¿tienen diálogo con el ministro de Educación o con la ministra Petobela, Petobelo que tiene a cargo un ministerio tan grande que también incluye educación? Digo, ¿hay diálogo con el gobierno? Sí, sí, mire, la petición de la cual le hablo es una petición que se hizo formalmente, que se hizo presencialmente en una reunión que tuvimos en la Secretaría de Educación, ya no es más ministerio, y bueno, si usted habla con los ministros creo que van a ser coincidentes, la relación con la Secretaría de Educación no es mala, pero es correcta y es fluida, pero no está ahí la decisión de eliminar los fondos y de eliminar otras partidas, así que en eso estamos complicados. No tuvimos relación, no tenemos relación ni reuniones con la ministra Petobelo, pero bueno, por respeto, porque hay un secretario de Educación y nos movemos con él. Bien, ¿y qué acciones va a tomar la provincia respecto a que sí se oficializa lo que parecería, como bien lo describía usted Alberto, algo que está oficializado a través de los medios? ¿Cuáles serían las acciones para tomar en caso de que esos fondos no se depositen más? Una presentación al Ministerio de Educación, en principio entiendo yo una primera presentación administrativa y después, bueno, nuestros equipos de la provincia, porque ya no solo es un tema de nuestro ministerio, sino de las más altas autoridades y del Ministerio de Economía de la provincia, que dispondrán otros caminos que pueden ser también caminos judiciales. Bien, bien. De la mano de esto, o junto con esto, Sergio, para ser más preciso, hay otra cantidad de fondos que distribuye la Nación en las provincias, solo le nombro algunos, los fondos de infraestructura, los fondos de formación docente, los fondos de educación técnica. Nosotros tenemos un programa de extensión de la jornada para niños, niñas del nivel primario, hay más de 600.000 niños y niñas que tienen más horas de clase por un programa que hacemos con la Nación y lo solventa la Nación, por supuesto no solo en la provincia de Buenos Aires, en prácticamente todas las provincias argentinas se está dando esto que yo le digo. Así que los ministros, las ministras, los gobernadores, usted imagina que detrás de esa petición que le digo que fue firmada por los 24 ministros están los 24 gobernadores y gobernadoras atrás, ¿no? Así que la verdad que hay preocupación, me parece que hay una serie sucesiva de malas decisiones que están poniendo en peligro el normal desarrollo del ciclo lectivo. Y como bien usted lo mencionaba, Alberto, bueno, claramente también se ven afectados los programas educativos, bueno, que en cada provincia el que haya, en la provincia de Buenos Aires entonces pueden verse algunos afectados. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con estos viajes degresados que en algún momento también hubo alguna polémica que lleva adelante la provincia de Buenos Aires? Los viajes degresados los llevamos en conjunto con el Ministerio de la Producción, son fondos que salen del Ministerio de la Producción que conduce a Augusto Costa, probablemente también tengan allí algún impacto con esta situación de ajuste que está haciendo la Nación, pero vamos a tratar de sostenerlos, es una medida que consideramos justa para los chicos, es una medida que es un reconocimiento al esfuerzo de las familias y de los chicos. Mire, solo como una pequeña reflexión, que es más que una nota de color, una gran cantidad de esos chicos que van a esos viajes, que son viajes muy austeros, de cuatro días, muy sencillos, la gran mayoría no conocía el mar. Claro, tremendo. Y a nosotros nos parece que sabemos que hay algunos sectores que siempre critican, a nosotros nos parece que tienen derecho a conocerlo, que la provincia tiene la tarea de reconocerlo, de decirles que el esfuerzo que han hecho de terminar el secundario nos mejora a todos como sociedad, así que si podemos lo vamos a mantener. Bien. Estamos hablando con Alberto Sileoni, Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Alberto, ¿y qué puede suceder con las universidades de la Provincia de Buenos Aires? ¿Puede haber alguna baja de oferta académica por falta de presupuesto? ¿En ese caso la provincia puede interceder? ¿En ese caso tiene la voluntad de hacerlo? ¿Qué nos puede decir? Las provincias son autónomas, Sergio. Tenemos 22 universidades nacionales en el territorio bonaerense y trabajamos con muchas de ellas y las queremos porque también mejoran la vida de nuestros chicos y chicas. Muchas dicen, muchos rectores, rectoras dicen que si persiste esta situación no van a tener fondos para resolver el segundo semestre. Realmente ya tuvieron una paritaria la Secretaría de Educación con los gremios universitarios y les ofrecieron el 6% de aumento que fue rechazado casi diría con enojo. Y ya hay algunas universidades que ya están informando que no van a tener las condiciones para anotar a todos los estudiantes que se inscriban, más que anotar para satisfacer las inscripciones en materias o en carreras. En otro contexto la universidad tiene una inscripción de X cantidad de estudiantes y no opone reparos, le da para adelante porque descuenta que va a tener los fondos. En este caso ya algunas universidades dijeron que para algunas asignaturas y carreras van a tener que controlar las inscripciones porque no tienen la certeza de cuántos fondos van a disponer para sostenerlas. Claro, claro, clarísimo. Alberto, la última agradeciéndole su tiempo. Digo, no lo pregunto exclusivamente por la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, hace un tiempo ya venimos escuchando que hay una deuda en materia de formación de los chicos. ¿Cuánto cree usted que todas estas condiciones presupuestarias afectan en ese sentido? Sí, no quiero esconderle el bulto porque esto es nuevo, este ajuste es nuevo y los problemas de aprendizaje no son nuevos. Así que no puedo responsabilizar a este gobierno de los problemas de aprendizaje. Tenemos problemas de aprendizaje, la sociedad... Mire, la sociedad bonaerense nos pide dos cosas, que haya clases todos los días y que sus hijos e hijas aprendan más. O sea que tenemos que... estamos trabajando mucho para eso. Por eso no quiero abundar en las acciones, pero estamos trabajando. Y para mejorar los aprendizajes, Sergio, el camino del ajuste es el menos indicado. Clarísimo. Alberto, le agradezco muchísimo la comunicación, siempre es un placer hablar con usted. Bueno, yo le agradezco a usted, Sergio, la comunicación siempre a disposición. Un abrazo grande. Alberto Sileone, Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, aquí, en Rosca y Casta.